A Ignacio Sandoval, a Jonathan Vergara y Leonardo Espinoza en el violín porque esta noche estos muchachos quiriguanos también son parte de los Jaivas Aunque ellos hoy esta noche están estrenando su nombre hoy han decidido poner a su grupo el nombre de Guillatún Un aplauso para Guillatún Queremos agradecerle al alcalde de la comuna de Quirigo, el honorable consejo municipal por esta oportunidad que tienen todos y cada uno de ustedes disfrutar de la leyenda de los Jaivas Muchas gracias alcalde, muchas gracias concejales Mario, el escenario de ustedes porque el público de Quirigo así lo quiere continúan en este escenario, todos juntos con los Jaivas ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!